Debido a la dinámica de las placas litosféricas, los fondos oceánicos han ido variando su extensión y su ubicación a lo largo de la historia de la Tierra. Se puede decir que esta evolución comienza cuando una masa continental se fractura debido a las fuerzas que tiran de ella en direcciones opuestas. La zona acaba hundiéndose y se transforma en un valle que al inundarse da lugar a un nuevo fondo oceánico con una dorsal en su centro. La actividad en estos bordes divergentes genera nueva litosfera gracias a los materiales que salen por la dorsal. Así, el fondo oceánico se expande y las masas continentales de sus extremos se separan. Esto ocurre hasta que la interacción con otras placas invierte las fuerzas. En ese caso, se producen tensiones que rompen la litosfera oceánica y hacen que comience a hundirse en el manto. El nuevo borde de contacto pasa a ser convergente y el fondo del océano va reduciendo su extensión poco a poco hasta desaparecer, cuando las dos masas continentales de las placas colisionan y se reúnen de nuevo. Gracias. 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 Gracias.